hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo este gran unboxing de 7 figuras de marble legends acá les tengo a baron simo al winter soldier al nuevo capitán américa a scarlet witch a vision a loki y a u.s agent estos son personajes de las series de disney plus de wanda vision de falcon and the windows soldier y loki para serles sinceros no estaba seguro si los iba a comprar pero hay varios estos personajes que sí me gustan mucho y al final cada uno viene con partes para formar las alas del capitán américa el ex falcon y no se ven bien chéveres para que no me puedo quejar hay algunos que definitivamente me gusta más que otros no no les puedo mentir pero no lo necesitaba en mi colección porque si soy fan de los shows me gusta mucho y bueno ya he visto empezado a ver lo que también me está gustando y empecemos con este unboxing y vamos a empezar con lo que acá que ya empezó su show y que sí 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 me está gustando para que pero ya ya habrá tiempo de hablar de del personaje de lo que soy show y aquí tenemos a lo que debe de mostrar un poco acá la caja primero ahí está lo que y miren ahí está el símbolo ahí eso que sale en el show sin spoilers web ahí está ahí está ahí como les digo acá todos vienen con accesorios que forman las alas del nuevo capitán américa y entonces acá lo tenemos a lo que y éste viene con el stand que es para para y para el nuevo capitán américa y esto es lo vamos a dejar porque lo vamos a abrir último y acá tenemos creo que este es red wing si no me equivoco a ver si está ahí está es el nuevo red wing ahí que le sale mira que cool y esto también viene a ser parte del detalle de su traje de capitán américa entonces eso lo vamos a poner para luego y vamos a ver a carlos y ahí está lo que no viene con muchos accesorios sólo viene con prácticamente el traje que va a salir que está saliendo en el show bien simple para que no no tiene muchas cosas en verdad ya les tengo preparado un unboxing de otro lo que que estoy muy emocionada abrirlo pero creo que voy a esperar a que acabe el show para hacerles ese unboxing pero por ahora acá tenemos a lo que ahí está su traje variant para lo que están viendo el show ya saben qué significa y no sí para que es uno casi mismo mismas articulaciones que otros personajes de acá de marvel legends si son buenos son chéveres y ahí vamos a ver si se parece un poco al actor más o menos ahí está entonces vamos a abrir al siguiente les voy a abrir acá así moveron sim o uno de los personajes favoritos de falcon and winter soldier sí para que me gustó mucho aunque creo que verdad este tipo de personaje no necesitaba una redención por todo lo que hizo en civil war pero me gustó me gustó bueno que vamos a hacer así que son tienen que vender juguetes tienen que traer personajes tú sabes cómo es disney y acá lo tenemos al personaje con su máscara ahí está sí para que hizo buen trabajo este actor si me gustan mucho sus papeles ha hecho excelente trabajo en glorios busters de tarantino y este si viene con varios accesorios viene acá con el libro acá que utiliza para despertar ahí al winter soldier su pistola y viene con otra cabeza que es la cabeza con la máscara y hay un par de manos y viene con el ala para el falcon capitán américa ahí está entonces vamos a poner a un lado y lo vamos a sacar a él ahí está a ver que se mete un baile como en él como en el episodio que lo hizo famoso en el meme jajaja sí está cool así ahí está con su jacket que es con popular ahí de él y acá a este creo que sí le voy a cambiar la cabeza y las manos para que él entre su pistola entonces hagamos eso y ahí lo tenemos al gran baron simo y acá me estoy dando cuenta de este detalle con la mano que está apuntando me gusta mucho y lo voy a dejar así sí para que está nice lo voy a dejar ahí con la máscara acá lo tenemos de vuelta acá y ahora entonces abramos acá al juez y jen que en verdad este me gustó mucho me gusta mucho cómo se ve el personaje se ve sólido ahí bien chévere ahí lo tenemos el capitán américa más odiado también hizo buen papel este este personaje sí para que entonces vamos a abrirlo y ahí está y este viene con otra de las alas que vamos a poner ahí para después y no viene con muchos accesorios sólo viene con dos manos para cambiar y no viene con armas que me parece raro pero no ahí está y si me gusta mucho el diseño así viene con un arma pero acá pero no sale que falla que falla la gente de marbo leyes me debe me debe una pistola y ahí está así para que se mueve bien si me gusta mucho el diseño de este personaje se ve sólido y como siempre se ha dicho me gusta que esté proporcionado el cuerpo con las piernas y los brazos si se ve cool y acá me he dado cuenta que tiene esto acá y no estoy seguro para que si no tiene alas imagino que será para puede que sea para el escudo ya lo veré cuando abra a el nuevo capitán american sam wilson pero como les digo están bien chéveres hay una cosa que no he hecho con los otros personajes es medirlo como ustedes ya saben que estos personajes siempre están ahí en sus 6 pulgadas pero no este es un poquito más de 6 pulgadas casi 6 y media que vienen a hacer ahí sus 16 centímetros pero si hasta ahora me está gustando mucho este personaje y bueno como no viene con ninguna armas le voy a tener que poner la mano de los puños entonces hagamos eso y si ahí está con los puños se ve bien cool sí para que me gusta mucho muy muy contento con este personaje entonces ahora abramos acá el gran boqui y buen trabajo hace este actor me gusta mucho si para qué ahora está haciendo están haciendo un biopic de pamela anderson y tommy tommy lee y él está interpretando ese personaje si va a estar cómico acá lo tenemos al winter soldier y creo que desde el comienzo no estaba seguro si es que me gustaba con el pelo corto en verdad no sé por eso era una de las cosas que no estaba muy emocionado por este personaje pero igual se ve cool se ve cool entonces vamos a sacarle acá parte de las alas Capitán América y acá lo vamos a sacar y ahí está él y sí está más o menos no no estoy súper contento con el diseño de este personaje pero en las proporciones y todo eso sí se ve bien se ve bien nice este acá tampoco no viene con ningún arma y eso como que me fastidia un poco ya me están debiendo dos armas la gente de Marble Legends bueno que dirán suficiente con con su puño de repente sí entonces sí lo que voy a hacer entonces le voy a poner el puño acá a boqui porque no tiene pistola no necesita esta mano entonces ahí si le pusimos el otro puño entonces ahí se puede agarrar sí mano a mano con US Agent con uno de estos más lo debería ah no pero este tomó el serum so spoiler sorry ahora les voy a abrir acá a Vision a White Vision si este show sí como ya les he dicho me gustó lo único que sí me fastidió fue que Quicksilver Pietro, Peter era Pietro no era el personaje que conocemos de los X-Men eso fue lo único que me fastidió pero el show sí me gustó me gustó mucho y acá vamos a sacarle de nuevo acá las piezas que van para el Capitán América y acá lo tenemos para él ajá sufrí pero lo conseguí y ahí lo tenemos al White Vision se ve cool sí, sí me gustó también desde que desde que salió en el show muy buen diseño acá y creo creo que se le sale la capa sí pero no yo no se la voy a sacar y las manos yo creo que lo voy a dejar acá con esas manos porque sí creo que me gusta me gusta como se ve con estas manos Vision no necesita ahí agarrar puñetes a nadie entonces lo vamos a dejar ahí no viene con accesorios solo viene como les digo con dos extras puños y ahí está él obviamente que como ya les he dicho me gustan cuando las capas son de tela pero los personajes de Marvel Legends no tienen eso pero igual está nice desde que lo vi sí, yo sabía que lo iba a comprar este es uno de esos personajes que sí y ahí está se ve bien cool White Vision sí, está nice ahí es un ghost y entonces acá vamos a abrir a la gran Wanda Scarlet Witch y este diseño sí está espectacular me encanta me encanta desde que lo vi en el show ahí está ella ahí bien, bien, bien cool y acá está Elizabeth Olsen qué buen trabajo que hace ella me gusta mucho 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 como ha hecho el papel de Wanda y acá está la Scarlet Witch sí, para qué y viene con ahí algunas cositas ahí detalles de sus poderes y otras manos que vienen a ser los únicos accesorios y ahí estoy viendo algo medio raro que ahorita se lo voy a enseñar y y esas manos ya pues gente de Marvel cómo le van a poner esas manos que se ven ahí media rara sí qué es eso sí le voy a tener que poner estas porque estas manos sí, no no, no las puedo mirar pero no sí, ahí está ella muy chévere ahí ahí su disfraz su uniforme está bien cool esta parte también me gusta mucho acá su tiara que se llama tipo vincha entonces le vamos a sacar estas manos y se las vamos a cambiar y bueno estas manos también están medias raras sí no me gusta mucho eso pero qué vamos a hacer entonces vamos a ponerlo ahí y ahí tenemos a Wanda Scarlet Witch sí bien cool y este como es un personaje femenino está en sus a ver 6 6 pulgadas ahí exactos que vienen a ser sus 15 centímetros sí 15 15 perfecto y sí como les digo me gusta mucho este diseño el personaje obviamente ya saben me gustaría que esta parte de acá del traje sea de tela pero Marvel Legends tendría que comprarme otra otra versión ahí pero no contento contento con el personaje sí se ve cool entonces ahora acá está el gran Sam Wilson el nuevo Capitán América Ex Falcon ahí está sí bien cool ahí lo tenemos sí me gustó lo que hizo con el papel y bueno estoy esperando ahí que salga la nueva película de Capitán América ahí pero como ya les he dicho yo creo que siempre vamos a tener dos Capitán América Steve Rogers siempre va a ser el primer Capitán América y para muchos creo que va a seguir siendo Capitán América y ahí está Sam Wilson el nuevo Capitán América ¡Babam! sí nice bien chévere el diseño del traje me gusta mucho sí ¿para qué? entonces ahí ya tiene para las alas que ahorita se lo vamos a poner a ver a ver está acá ahí viene para atrás claro ahí cuando no tiene las alas creo porque sí este esta pieza no tiene para poner nada más entonces creo cuando no está usando las alas lleva esto y el escudo ajá wow nice sí se ve cool se ve bien chévere entonces vamos a ponerlo vamos a ponerle sus alas y todo y regresamos entonces acá hemos puesto todas las piezas estas son partes de arriba el medio y las últimas todo esto van pegadas acá y acá creo que red wing sí ahí va red wing y entonces acá lo vamos a poner bien nice a ver ajá wow sí vamos a sacar este porque a ver después se lo voy a acomodar bien pero sí ahí está el nuevo Capitán América oh no me faltó el escudo esperen y ahí está con el gran escudo sí vete acá no sé porque está medio creo que le he doblado un poquito ahí está y uff ahí lo tenemos Capitán América Slash Falcon está bien cool bien cool y acá este a ver como debería ir déjame verla acá ahí lo tenemos sí para qué está bien 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 chévere y acá le vamos a poner entonces su red wing y sí ahí está su red wing ahí le entró bien sí para qué está bien bien chévere y bueno como ustedes se pueden imaginar los he abierto de la manera que pensé que me iba a gustar y sí sí para qué estuve en lo correcto obviamente acá el Capitán América con sus alas está espectacular definitivamente mi favorito y segundo obviamente acá Wanda con ese diseño espectacular sí estoy muy muy contento con todos los personajes algunos sí me gustaría que hubieran tenido armas especialmente acá estos dos pero están bien chéveres para que no me puedo quejar también bien bacanes acá Simo también y Loki que no tiene nada solo está ahí pero tú sabes cómo es tienen que hacerte que compres los juguetes si no 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 le valdría la pena y ahí se salió Redwing no importa pero acá tenemos esta colección está bien bien chévere totalmente recomendada a todos los fans de Marvel a todos los fans de Marvel Legends todos los fans de WandaVision de Falcon and Winter Soldier y los fans de Loki bueno entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like a este video acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y ma' y ma'